Tienen que encontrar la figura que les falta para poder destruir a la muñeca maldita Pero tengan algo en cuenta, solo pueden derrotarla antes de que llegue la noche Sigue dormido chicos, sin la peluca Vamos a poner la peluca aquí, vamos a quitarle ahora esto Chicos, le quitamos la máscara, ahora sí Una, dos y tres ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? No escucho nada ¡Es la muñeca! ¡Corre! 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 ¡Mi dueño, la muñeca! ¡Lo que tiene chico! ¡Cállate! ¡Cállate! Creo que estaba ahí, ¿verdad? ¿Por dónde venía? ¿Por detrás? Sí, a ver, a ver, a ver ¡Luke! ¡Luke! ¡Adiós! Mira a ver si está la muñeca maldita ahí, ¡corre! ¡Luke, mira a ver si está ahí, ¡corre! ¡Corre! Ahí va H20 está ahí ¡Nos está buscando! ¡Nos está buscando! ¡Qué maliciotas es! Seguro que sabe que estamos consiguiendo todas las figuras, chicos Tenemos casi todas las figuras de la muñeca Y la I creo que sabe que las estamos encontrando H20 Lo que la muñeca no sabe es que tú te has puesto su máscara Y sabes por dónde ha estado Porque, chicos, al ponerse H20 la máscara de la muñeca Que se le hemos quitado Realmente no se la hemos quitado La hemos encontrado en una mesa Porque creo que se le ha olvidado ahí o algo Y H20, al ponerse la máscara Ha tenido como un sueño, cayó en un profundo sueño Y parece ser que recuerda el sueño Y ese sueño corresponde a los sitios por donde la muñeca ha estado O sea que H20 es como si hubiera estado dentro de la muñeca De su cuerpo, de su cabeza Y ha sabido todos los pasos que ha dado Todo mediante un sueño H20 se acuerda del sueño Y lo que está haciendo ahora H20 Cuidado H20, hay vueltas la muñeca por ahí Y lo que H20 está haciendo ahora es decirnos por dónde ha pasado la muñeca Para ver si encontramos la última figura que nos falta, chicos Porque como ya sabéis, H20 tenemos... ¿Cuántas figuras tenemos? Que no os recuerdo ¿Hace que voy a buscar? ¿Una? Tenemos... Creo que eran dos, ¿no? ¡Una! 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 Tenemos dos H20, nos falta una tercera Tienes que intentar recordar Por los sueños que tuviste ¿Dónde está esa tercera figura? Tendríamos que buscar por algún sitio Mira, a ver, recuerda La muñeca estuvo por aquí dando vueltas, ¿verdad? Dio muchas vueltas Empezamos a buscar Sí, ¿por dónde? ¿La muñeca estuvo por aquí andando? ¿Recuerda, H20? H4 Fue por aquí dando vueltas ¿Por aquí estuvo andando? Dio cuatro pasos por aquí Uno, dos, tres y cuatro Aquí paró Aquí, pues entonces aquí por la madera puede haber algo Paró aquí, no quiere decir nada Pero por eso tenemos que estar muy atentos, chicos Muy atentos todos los que veáis Mirad tú por aquí, que yo miro por aquí Chicos, os lo voy a decir Necesitamos que nos ayudéis Cualquier cosa que veis Si veis la figura en algún sitio Tenéis que decirlo en comentarios Ya sabéis, para leer los comentarios en directo Necesito que deis un pedazo de like, ¿vale, chicos? Ahí abajo, en el pulgarcito Le damos, pum Y damos un like todos Una, dos y tres Like Bien, chicos, gracias Y ahora sí Puedo leer todos vuestros comentarios en directo ahora mismo Chicos, ya sabéis que os daré un corazonazo a todos Venga, vamos H20 Vamos a ver si está aquí Porque según H20 debería estar por aquí en algún sitio Aquí hay mucha madera, pero no se ve ningún muñeco Ninguna figura A ver por aquí A ver por aquí Chicos, por aquí Entre las maderas Entre las maderas Que viva H4 Podría estar ahí escondido No sería mala cosa Puede estar entre las maderas Sí Los chicos no ven nada Si los chicos vieran algo Nos lo dirían según en un comentario Claro Chicos, aquí no hay nada A ver aquí Tampoco H20 Debemos buscar por aquí H20, concéntrate otra vez Sigue viendo Sigue mirando el camino de la muñeca ¿Por dónde fue la muñeca? Rápido ¿Por dónde tiró? H20 ¿Por dónde? Creo que por aquí Siguió andando por aquí ¿Por aquí? A ver Y se puso aquí Y otro por aquí ¿Estás seguro H20? Por aquí van las huellas Por aquí Pero es que nosotros no la vemos ¿La ves tú? Porque es el que soñaste Nosotros no sabemos nada Las huellas van por aquí ¿Por aquí? Pues vamos a ver por aquí ¿Llegó a esta esquina? Sí Y miró por aquí ¿Se asomó por ahí? A ver que se asomen los chicos A ver si ven algo Sí A ver si ven algo Por ahí arriba ¿Por aquí? No, por aquí Chicos, ¿habéis visto algo? Ya sabéis que siempre os asomo Por si veis algo Si veis algún Alguna muñeca O algún payaso Lo que sea Decídmelo en comentarios ¿Vale? Os voy a asomar otra vez más Si veis algo decídmelo H20 Los chicos están mirando Están apuntando en comentarios Lo que han visto Mientras tanto Dime ¿Por dónde andó la muñeca más? Por aquí Por aquí van las huellas H20 Hay que encontrarlo como sea La muñeca está buscándonos Por todos los sitios Se la escucha por ahí Por aquí estuvo parada Dando vueltas por aquí ¿Por aquí? Seguro que por aquí hay algo Vamos a ver Vamos al menos por aquí abajo Mírame debajo de sus pales Chicos, a ver si veis algo por aquí Se veis que aquí hay muchas telarañas Pero no hay nada ¿Seguro? Se supone que por donde están las telarañas Podría esconderlo Pero yo no me atrevo a meter la mano dentro de una telaraña Mira Yo tampoco H20 esto está lleno Ay Me da asco Mirad chicos por ahí A ver si lo veis O dentro de estos cubos A ver Aquí Tampoco H20 es que no hay nada No se ve nada a simple vista Por aquí tampoco H20 recuerda Corre, piensa ¿Por dónde más estuvo la muñeca? ¡Has mirado por aquí! A ver, a ver, a ver Rápido H20 es importante Cuidado Se está luchando la muñeca ¿Dónde? Cuidado, cuidado ¿Dónde ha echado la muñeca? No se ve por aquí Cuidado Cuidado, cuidado Espérate, ¿sabes dónde estaríamos más seguros? ¿Dónde? Dentro de la casa de Lucinda ¡Corre! ¿Quién va primero? Yo, tú ¡Corre! Rápido H20 es lo que viene ¡Corre! No, Dios mío Cierra la puerta No puedo cerrar bien Ahora Aquí está Mario Grover Aquí está Mario Grover Aquí está Mario Grover H20 ¡Lux se ha quedado fuera! ¿Lo escuchas? ¡Llux! ¡Rápido! ¡Llux! ¡Entra! ¡Entra, Luke! ¡Rápido! Aquí ya está seguro H20 la muñeca está ahí fuera ¡Uy! ¡Lux! Que† si liverouur ¡Mira! ¡Lux, no salga! ¡Lux! ¡Lux! Luke, Luke, no ladres ¿Qué? ¡Lux! ¡No sacas por favor! ¡Te va a comer! ¡Te va a comer! ¡Que ¡Te va a comer! A ver, H20 Tienes un peda, Luke, se va a salir ¡No! ¡Ay, Dios mío! Voy a cerrar aquí H20 Lo siguiente que tenemos que hacer es Ahora que Luke está entretenido con la muñeca ¿Lo escuchas? ¿Cómo ladra? Lo está manteniendo a rayas Pues ahora es el momento de encontrar Como sea, espérate, vamos a preguntarle a Mario Porque Mario a lo mejor sabe dónde está la última figura Mario, amigo ¿Sabes por casualidad dónde está la figura? La figura de la muñeca H4 La figura no está aquí dentro de la casa de Brujinda Pero puede ser Que esté aquí al lado Fuera, justamente al lado ¿Justamente al lado? ¿Dónde? No sé a dónde se refiere H4, ¿tú lo sabes? ¿H20? ¿Al lado no sé dónde es? H20, corre, vamos a salir ¡Vámonos, ella! H20 ¿Qué? Parece ser Que la figura está por aquí Ha dicho por este lado Debeía de estar por aquí En algún sitio Rápido, hay que encontrarla Dice que está por esta zona A ver si va a estar por aquí H20 Por aquí no Ha dicho por el lado A lo mejor Ha por el lado, es por aquí Claro, podría estar aquí escondida Necesitamos encontrarla como sea, chicos Ya sabéis que necesitamos encontrar esa figura Para acabar con la muñeca maldita Una vez que tengamos las tres figuras, chicos Podremos acabar con ella Con esas figuras lo que hace es tenernos controlados Pero si conseguimos unirlas todas Podremos acabar con ella O eso es lo que nos dijo Alejo De todas maneras H20 tendríamos que llamar a Alejo también Para preguntarle una vez que tengamos las tres Sí, cuando la tengamos Lo podemos llamar para hablar con ella Claro, preguntarle qué hacemos con ella Porque no tengo ni idea Pero antes tenemos que encontrar la H20 Rápido Pues vamos a la barga Chicos, tiene que estar por aquí Según lo que ha dicho Mario Tiene que estar por aquí En algún sitio escondida Chicos, podría estar por aquí Según Mario tiene que estar En este al lado de la casa Si la casa es esta, chicos Mario ha dicho que está A este lado de la casa ¿Al lado? Por el lado es todo esto El lado es todo esto, chicos Desde aquí hasta aquí Todo esto lleno Mira, chicos Puede estar en estas plantas Perfectamente Donde están las avispas Aquí las abejas comiendo Puede estar aquí dentro de este cubo ¿Por qué no? Pero aquí no hay nada Puede estar aquí Incluso podría estar aquí dentro H20 Dentro de la casa De donde De la muñeca Bueno, de la muñeca no Esta casa no está realmente A ver, chicos A lo mejor está ahí H20, ahí no hay nadie Esto es tu trastero H20 Un momento Dime H4 Los chicos están diciendo Algo en comentarios ¿Cómo qué? H20 dice que han visto la figura ¿Dónde? Dicen que es la ventana No la veo Aquí ¿Dónde? La ventana es esto Aquí no hay nada A ver H20, mira Aquí Aquí está Hela figura que faltaba ¡Aaah! 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 ¡Aaah!